Desde que comenzó este año por una nueva pantalla, Ángel Debrito ya cambió varias veces su staff de panelistas. La primera en dejar el ciclo fue Anna Rosenfeld, luego fue reemplazada por Daniela Cardone, y ahora una noticia sorprendió a todos los televidentes. Si bien, la semana pasada, Ángel Debrito festejaba la incorporación definitiva de Cardone a su programa, ahora se supo que ella dejará al conductor de América Televisión. Aunque no dio una explicación clara al aire, este jueves contó que mañana será su último día y todos le pidieron que se quedara, pero ella parece ya decidida a partir. Además, Ángel Debrito contó sobre la ausencia de otra de sus panelistas. La que se cayó, me olvidé de decirlo, es Steffi Berardi, que hoy no la tenemos con nosotros. No vino hoy al programa porque se sentía mal, tenía chuchos de frío, así que se hisopó. Para mí son los nervios, es la cabeza. Le pasó todo, pinchó la goma, le robaron, le sacaron el Instagram, que es como sacarle la sangre directamente. Ella denunció a un tipo, mandó cuentas a bloquearla, la liquidaron, pero bueno, ya la recuperó. Está en cama, que te mejores pronto Steffi, y que vuelvas al programa, reveló Debrito. Punto la revelación de Ángel Debrito. Punto el animador televisivo contó, a través de sus redes sociales, la verdad detrás de la decisión de Telefe, de cambiar el horario del primero de nosotros, la serie protagonizada por grandes figuras como Benjamín Vicuña, Luciano Castro, Jorge Linarusi, Paola Krum, Damián de Santo y Mercedes Funes. Punto a pesar de que un internauta, no pudo entender el motivo por el que el canal, no le da su espacio a esta tira, Ángel Debrito, se animó a opinar al respecto, y reveló, seguramente por la información que recibe de sus fuentes, que no hay un buen futuro para la telenovela. ¿Por qué no cumplió expectativas? Lanzó. Mientras más tarde pongan el primero de nosotros menos gente va a mirarla, dijo un fanático y el conductor de LAM indicó sin filtro. Los canales piensan en ganar y facturar. Sin dudas, los últimos registros de rating le dan la razón a Ángel ya que la tira comenzó con 16 puntos y a último momento, a duras penas, alcanzó los 8 puntos. ¡Gracias! 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 Gracias.